¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Zavarotz y bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos vamos en tren a Bariloche. Los invito a que me acompañen en este largo viaje y, por supuesto, antes de empezar, como siempre, los invito a que se suscriban al canal. ¡Así seguimos creciendo! Estamos ahora en la estación de Constitución. Esta fila de acá es para subirse al tren. El viaje de Buenos Aires a Bariloche, por lo menos el que yo programé, consta en tres etapas. El 90% se hace en tren, un 10% estimo yo que es en colectivo. El viaje es larguísimo, así que los invito a que me acompañen. Primera etapa, entonces, subirse al tren que va de Buenos Aires a Bahía Blanca. Bueno, gente, estamos por subir al tren que va de Constitución, Buenos Aires, hasta Bahía Blanca. Yo ya tengo un video dedicado a eso. Gente, ya estamos en el tren que va desde Buenos Aires hasta Bahía Blanca, que es, como les dije, en la primera etapa de nuestro viaje, todos los asientos, todos, todos, están habilitados. Es decir, está al 100% de la capacidad y ¿qué más? Y que se habilitaron los camarotes. Pero el coche comedor sigue sin funcionar. Una de las preguntas que más me habían hecho en el video que hice ya sobre este tren fue si hay para cargar el celular. Si hay para cargar el celular, son pocos enchufes. Miren, gente, acá tienen para cargar el celular, pero tienen que estar atentos. O sea, ustedes dejan el celular acá y lo tienen que estar vigilando, supongo, por las dudas. El viaje en total dura 13 horas. Sale de Constitución, Buenos Aires, a las 7.53. Hay una sola parada donde se puede bajar, que es en Olavarría, que es más o menos la mitad del viaje en plena madrugada. Yo no creo que baje porque probablemente esté durmiendo, pero si estoy despierto voy a bajar y algo les voy a mostrar, no sé. Se puede sacar pasaje online por la página de Trenes Argentinos o en las ventanillas de la estación Constitución, en donde están los trenes de larga distancia. Si lo sacan online tienen un 10% de descuento. Otra cosa que me preguntaron mucho en el video anterior es si se puede traer mascotas. Y no, no está permitido transportar mascotas. Yo les recomiendo que estén atentos a medida de que se vaya habilitando la venta de los pasajes mes a mes, porque si esperan al último momento lo más probable es que no consigan pasaje. Estamos en Olavarría. La verdad es que no voy a bajar porque hace mucho frío y tengo muchísimo sueño. También me desperté así de casualidad. Así que voy a seguir durmiendo y vamos a seguir el viaje. Ya se hizo de día. Faltan solamente dos estaciones para llegar a Bahía Blanca. Torquins y después ya a Bahía Blanca. Acabamos de pasar Saavedra, un pueblito hermosísimo. Se ve todas las sierras de Sierra de la Ventana. Este último tramo del viaje es súper lindo, pero sigo con un sueño. Ya estamos en Bahía Blanca. Acabamos de llegar. Literalmente el viaje duró 13 horas y llegó a horario. 9 menos cuarto llegamos. Estoy hecho pelota. 13 horas arriba de un tren mínimo te deja cansado. El viaje continúa porque tenemos que llegar hasta Bariloche. Así que primera etapa de tres cumplida. Vamos ahora por la segunda etapa. Y por cierto, Bahía Blanca me recibió con un clima de lojete. Estuve media hora esperando la estación de tren abajo de un techito a que parara de llover para poder salir caminando porque obviamente no me traje paraguas. Y miren, se me llega a mojar el bolso y todo, me pegó un tiro. Me corté el pelo, ¿qué les parece? Bueno, vamos ahora a la segunda etapa de nuestro viaje. Ya estamos en Bahía Blanca, pero ahora tenemos que ir hasta Viedma. Desde ahí vamos a tomar el tren que nos lleva hasta Bariloche, que es el tramo más importante. Y a partir de esto, bueno, les cuento bien cómo es. El primer tramo era Buenos Aires-Bahía Blanca. El segundo tramo es Bahía Blanca-Viedma en colectivo. Es un tramo corto. Y el tercer tramo es de Viedma a Bariloche en tren. Es el tren patagónico que lo vamos a conocer y vamos a viajar juntos ahí. Así que, acompáñenme. Bueno gente, acabo de subir al colectivo. La empresa es Seferino y el pasaje me salió 1.570 pesos. El tramo entre Bahía y Viedma. Yo saqué los pasajes online. También pueden llamar por teléfono para consultar. También los pueden sacar acá mismo en la boletería de la terminal de Bahía. Pero yo siempre les recomiendo que los saquen con anticipación. El viaje en total dura aproximadamente 4 horas de Bahía a Viedma. Y sería todo. Después volvemos a tomarnos un tren. Que es el tren patagónico, como les comenté. Que nos lleva a Bariloche. Lo que me gusta de este tramo del viaje. Es que es muy lindo ver cómo va cambiando toda la zona, digamos, pampeana. Hacia una zona mucho más desértica, que es la estepa patagónica. Y además me encanta ver esos molinos de viento enormes. Me parecen súper lindos como quedan. Bueno gente, en este momento estamos en la ciudad de Viedma. Voy a pasar una noche acá y mañana sale el tren patagónico. Mañana es el tramo más importante del viaje. Y acompáñenme. Gente, estamos en Viedma. Les cuento lo que hicimos. Llegamos a Viedma. Me quedé una noche acá en Viedma. Les recomiendo que hagan eso. Porque si no se les va a hacer imposible. Y seguramente van a estar muy cansados y demás. Así que les recomiendo que descansen una noche en Viedma. Y después se tomen el tren patagónico. Que es este que tengo acá atrás. Que se ve súper bien y súper moderno. Vamos a viajar ahí. Que es la parte más importante del viaje. Así que vamos a conocer este viaje. Espero que lo disfruten. Porque yo estoy seguro que lo van a disfrutar un montón. Que lo conozcan. Que sepan cómo es el viaje. Es muy largo. Así que paciencia. Vamos. Estamos arriba del tren patagónico. Es un viaje larguísimo. Creo que más o menos 18 horas. Este es el vagón. Es bastante lindo. Bastante moderno. Yo pensé que era un tren viejo. Hecho pelota detonado. Pero no. Es este. Así que vamos. Vámonos a Bariloche en tren. Bueno gente. Ya arrancamos el viaje. Salimos a las 6 de la tarde. Y supuestamente llegamos 12 y media del mediodía del otro día. Así que como les dije. Es un viaje súper largo. Recién empezamos. Lo único que no entiendo es que el tren va en una dirección. Y los asientos miran hacia la otra dirección. Eso lo pudieron haber corregido. Supongo no lo tuvieron en cuenta. No sé la verdad. Pero bueno. Es un detalle boludo. La verdad es que estoy muy emocionado. Tenía muchísimas ganas de hacer este viaje. Y estoy súper contento de que al fin me hice el tiempo y me di la oportunidad de poder hacerlo. Y estoy súper contento de poder compartirlo y mostrárselo a todos ustedes también. Así que les quería compartir esa emoción que tengo. Los asientos son súper súper espaciosos. Son muy cómodos. Ven que hay mucho espacio entre asiento y asiento. Se reclinan un montón. Ven estoy casi acostado. Entonces esto también es un punto súper súper a favor. En trenes argentinos, el tren de Buenos Aires a Bahía Blanca, no se reclinan tanto. Está bien. Son muchas menos horas de viaje, pero es un factor que tampoco te deja dormir mucho. Y hay tres tipos de pasajes que se pueden sacar. Esta primera, está Pullman y está el camarote. Los camarotes no sé la verdad si están habilitados o no. En trenes argentinos sí, ya los habilitaron. Acá no sé todavía. Me parece que no. Yo saqué Pullman, pero después está Primera. Primera tiene calefacción, pero no tiene aire acondicionado. Pullman, en cambio, tiene calefacción, tiene aire acondicionado. Y también te lo venden como que tiene asistencia constante del personal de la empresa. Y el pasaje de Viedma a Bariloche me salió 2.440 pesos. Primera debe estar un poco más barato, la verdad no lo sé, pero seguramente sí. Y la verdad es que no me parece para nada caro. Me parece que está bastante, bastante bien. Vamos a ir a conocer los baños a ver qué tal son. Bueno, son dos vagones nomás. En un vagón está el baño de mujeres, en otro vagón está el baño de hombres. Yo justo me tuve que pasar al otro vagón para ir al baño de hombres. Creo que por ahora lo que más me gusta es lo espacioso, lo cómodo y lo bien que se reclinan los asientos. Los asientos de trenes argentinos son más duros y casi no se reclinan. Entonces es muy difícil dormir y que a la larga no te duela la espalda. El paisaje en el primer tramo es el típico paisaje de estepa patagónica. Un paisaje árido, sin árboles, muy arbustivo. Se ven muchas vacas, ovejas y andúes. Quizás en esta parte que es entre Viedma y San Antonio Este tenga un poco más de influencia oceánica. Por lo que intuyo que eso debe hacer que hayan un poco más de aves. La verdad, no sé, estoy hablando quizás al pedo. Y nos vamos a ir adentrando en lo que es la meseta patagónica, que también es parte de la estepa. Pero ya es como un nivel de aridez un poco más fuerte, me parece. Otra cosa importante, hay un enchufe para cargar el celular. Está en la zona donde están los baños. Así que les recomiendo que se lo lleguen a cargar. Estén ahí con el celular mientras se carga un rato y demás. Pero es importante saber esto. ¿Por qué? Porque en un viaje de, no sé, 18 o 20 horas, tener un cargador a mano es súper importante. Igualmente les cuento, ya me compré un cargador portátil porque ya estoy cansado de andar renegando con que se me termine la batería y tener que dejar de grabar por ese tema. Ya le hice algunas consultas también al personal que trabaja a bordo del tren. Es gente muy, muy, muy amable. Así que cualquier duda que tengan, no duden en consultarla. Hay algo que los paisajes de llanura tienen que ningún paisaje de montañas puede superar jamás. Y son los atardeceres. La verdad que un atardecer en cualquier llanura es increíble. Son 8 y cuarto de la noche y como pueden ver ya es completamente de noche. En un rato voy a cenar algo. Me traje unas empanadas espectaculares que compré ahí en Viedma en un lugar que me recomendaron muchísimo. Y después supongo que descansaré un poco. Olvídense de que tengan un gramo de señal en este viaje. Así que consejo, descárguense música, descárguense en series, descárguense en películas. Lo que sea que los entretenga un poco porque la señal acá es algo que no existe. Justamente este tren, el viaje es tan largo que lo mejor que pueden hacer es tener paciencia. Cuando se hace de noche y dejan de poder ver el paisaje, olvídense del tiempo. Olvídense de dónde están, por dónde van, en qué estación van pasando. No importa. Olvídense de eso. Simplemente descansen. Otra cosa buena que tiene este tren es que hay tanto agua fría como agua caliente. Así que si les gusta el mate, tráiganse un termo porque agua caliente hay. Otro dato es que no hay vagón comedor. Quizás no está habilitado, igual que en trenes argentinos. Pero bueno, tráiganse su propia comida, tráiganse galletitas, tráiganse todo lo que quieran. Provisiones por las dudas porque es un viaje largo. Casi cuatro horas después de haber salido desde Vietma, llegamos a la primera estación que es San Antonio Oeste. Acá las distancias son inmensas entre ciudad y ciudad. Estamos en la primera estación, San Antonio Oeste. Por suerte nos dejan bajar diez minutitos, así que por supuesto que aprovechamos, bajamos y estiramos un poco las piernas. Y algo que noto que va a pasar acá es que vieron que les dije que los asientos venían mirando hacia el lado contrario al que se dirige el tren. Bueno, acá se corrige eso y los asientos van a quedar mirando hacia dónde va el tren. Por lo tanto, de acá hasta Bariloche estamos bien orientados. Bueno, y en esta estación también hay un kiosco y una cafetería que está abierto, así que pueden bajar y comprar también. El chiste de bajar diez minutos en la estación de San Antonio Oeste se transformó en un chistecito de una hora en la estación de San Antonio Oeste. No les conté, pero cuando veníamos el tren chocó una vaca. Entonces estuvimos más o menos quince minutos parados en el medio de la nada hasta que, no sé, que vieron y arrancamos. Y ahora parece que metieron el tren en un galpón para hacerle algunos arreglos. Esperemos que pronto aparezca y podamos seguir, porque si no vamos a llegar en veinte días a Bariloche, si es que llegamos. Bueno, miren quién se dignó a aparecer. Al fin, no sé qué habrán hecho, pero lo arreglaron y supongo que ahora vamos a seguir. Arrancamos de nuevo. La próxima parada es Balcheta. Igualmente yo en cualquier momento me quedo dormido. No sé en qué tramo me voy a despertar. Voy a seguir mostrándoles, obviamente. Así que continuamos viajes. Siendo las doce de la noche, este tren se transformó en un antro de mala muerte. No, no, ya a las doce de la noche por suerte apagaron las luces. Así que a descansar un buen rato. Buenos días. Son las seis de la mañana y está amaneciendo. Miren. Bueno, siento que dormí bastante, pero al mismo tiempo siento que no dormí nada. Es como raro de explicar, pero como que más o menos así. Igualmente, miren qué lindo el amanecer. Acabo de ver el mapa también y estamos llegando a la estación de Makinchao. Estamos en la estación de Makinchao. Bastante bien, porque son 6 y 40 y supuestamente acá llegábamos 6 y 17. Todas las estaciones de trenes intermedias entre San Antonio Oeste y supongo que Bariloche o Pilcanilleu son de chapa. Son así como muy así nomás armadas. Por lo menos esa sensación me parece. El paisaje es súper, súper árido y tiene todo un relieve de colinas, mesetas y a medida que el tren avanza se va notando mucho como esas colinas y esas mesetas van siendo cada vez más pronunciadas. Porque cada vez nos vamos acercando más a la zona de cordillera, de cordillera y después cordillera. Son las 7 de la mañana, ya es completamente de día y el solcito está hermoso. No saben cómo ilumina el paisaje. Ahora estamos en Ingeniero Jacobacci. Es un pueblito que por lo poco que se ve desde acá parece bastante lindo. Y la estación de tren de Jacobacci es la más linda de todas las estaciones intermedias que vi hasta ahora. Está bien hecha, bien construida, es hermosa. De hecho creo que de acá sale un ramal que va para Esquel. No sé si funciona, supongo que no, pero tengo entendido eso. Les cuento, acá la persona que trabaja a bordo nos explicó un poco. El tren es eléctrico y tiene un promedio de velocidad de 70 km por hora. Pero ahora como íbamos un poco atrasados por lo que pasó en San Antonio Oeste, estamos yendo a 80 km por hora. Que es una velocidad bastante importante para este tren. Ya que no alcanza más que eso para poder recuperar un poco de tiempo. No en todas las estaciones se puede bajar tampoco, ya que en la mayoría de las estaciones para 2-3 minutos y vuelve a arrancar. Bueno, está la de San Antonio Oeste, como les mostré, donde se puede bajar. Después creo que se puede bajar en Ramos Mejía también, que está a 10 minutitos. Pero no estoy seguro porque yo estaba dormido. Y en Ingeniero Jacobacci está más o menos entre 10 y 15 minutos también. Que yo creo que se puede bajar, pero más que nada tirar las piernas y eso. Porque como les dije, no hay kioscos, no hay nada más. Estamos ahora en la estación Onelli. Es un pueblito literalmente perdido en el medio de la estepa patagónica. En el medio de la nada son un conjunto de casitas que realmente me sorprende cómo la gente puede vivir acá. O sea, ¿cuál será la historia? ¿Por qué la gente se asentó acá? Y bueno gente, nos quedamos varados acá en el pequeño pueblito de Clemente Onelli. Que todavía no entiendo cómo puede ser esta gente para vivir acá. Parece que se rompió algo del tren. Así que estamos esperando a que venga otro tren de Jacobacci para cambiar y seguir viaje. Estiman que en una hora va a llegar. ¡Maldita sea! Por suerte, acá hay internet gratis en todo el pueblo. Así que después de 20.000 años sin internet, sin señal, sin nada, al fin puedo conectarme con el mundo. Bueno, recién me dijeron que el tren patagónico es provincial. Yo pensaba que era una empresa privada que quizás estaba subvencionada por el Estado. Pero no, es un tren provincial. Una hora después seguimos acá en la pequeña localidad rural de Clemente Onelli. Y estos viajes, la verdad gente, son para venir con mucha, mucha paciencia. Vengan tranquilos. Tómenselo como una aventura. Porque estas cosas re pueden pasar. Y nada, son parte del viaje. Estos van a quedar como recuerdos. De hecho, ahora estamos todos los pasajeros hablando, contándonos sobre nuestros viajes, sobre qué hacemos de todo. Sociabilizando un poco. Así que está genial, porque uno lo aprovecha de otro punto de vista. Así que si hacen estos viajes así, paciencia, paciencia. No esperen que todo salga bien. Simplemente vayan viendo cómo se va dando todo y disfruten lo que vaya pasando. Bueno gente, llegó el tren que nos salva de este apuro. Nos atrasamos dos siglos en el tiempo. Pero bueno, llegó. Así que sigamos con el viaje. Subimos ya al nuevo tren. Es súper viejo en comparación al otro. Pero bueno, por lo menos vamos a seguir camino. Tres horas y media después de habernos quedado varados en Clemente Oneli, partimos nuevamente hacia Bariloche. Gente, el paisaje. El paisaje que hay. Estamos adentrándonos en lo que son los Andes, un poco. Es hermoso, todo rocoso, todo increíble. Se ve fauna incluso. Es muy hermoso, no flipo. Estoy flipando. Gente, llegamos a la localidad de Comayo. Una pequeña localidad, un pequeño pueblito entre montañas también. Se lo ve bastante particular. Y lo estoy viendo y me encantaría bajar y poder recorrerlo. Pero no se va a poder porque acá se frena dos, tres minutitos y se sigue. Gracias. Hace un rato pasamos la estación de Phil Canisheu. La próxima estación es Bariloche y ya llegamos. El paisaje se pone cada vez más hermoso, más increíble. No puedo parar de grabar. Qué paisajes hermosos que tiene este país. Y no lo puedo creer. Realmente este viaje se hizo muy largo. Cuatro horas de demora. Pero lo estoy disfrutando. Lo disfruté. Lo vine disfrutando de una forma que no les puedo explicar. Ya están apareciendo las montañas nevadas con la nieve. No lo puedo creer. No, 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 no. Les juro que me desmayo. Me emociona incluso. Ya, ya, ya llegamos. Ya apareció el lago Anahuel Huapí. Ya todo es montañoso. Ya todo es boscoso. Ya todo es increíblemente hermoso. Ya estamos en Bariloche. Después de 22 horas en el tren patagónico al fin llegamos. Hasta acá el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Que a pesar de todo lo que pasó lo recontraré y disfruté. Y nos vemos en el próximo video. Besis.